Jordan, ¿qué nosotros hacemos en la familia? Hacen la diferencia, ayudar a la comunidad y no ser tóxicos. Así es, y Jordan, ¿qué tiempo tú tienes jugando Free? Yo tengo, yo tengo buen tiempo. Lo único que me han, la última vez que me han jugado a jugar por un año y medio. ¿Y qué más? Hasta hace cuatro, sí, hasta hace cuatro meses que empecé de nuevo. Un año y medio. Y empecé hace cuatro meses, sí. Uy, y Jordan, ¿y cómo te siente en la familia? Pues cómodo, por el momento bien. Gracias, Jordan. Bien, bien, gracias a Jordan, sí. ¿Tú puedes chequear tu correo, Jordan? Ay, yo mía, el pase. Gracias. Yo decía falta, gracias, gracias. Primer pase en la familia. Así es, ¿cómo te sientes, Jordan, con tu primer pasecito en la familia? Pues bien, aquí dándole hora al apoyo, apoyándolo bien. Porque gracias a Jordan seguimos haciendo la diferencia. Así que, Jordan, te voy a pedir a cambio que me diga que ya no vas a ser tóxico, que te vas a portar bien con tu papá y tu mamá, con Dios mediante. Yo no voy a ser tóxico, me voy a portar bien con mi mamá y papá y con Dios mediante. Amén, así es, Jordan. Así que espero que disfrutes tu primer pasecito aquí en la familia. Dios te bendiga, ¿sí? Bueno, gracias, muchas gracias. Siempre con Dios. Nada, chicos, ahí está Maydi, si quieres que te agregue, para que vengas y seas parte de la familia y yo te ayudo. Así que nada, chicos, que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.